Bueno, nosotros en la Fuerza Aérea había que entretener a la gente, porque cuando están ociosos, ahí empiezan a pensar en muchas cosas. Y una de las cosas fue formar una radio, una radio emisora para la isla, pero con equipos de la Fuerza Aérea que teníamos en desuso, o algunos incluso en uso. Y autoricé y organicé, pero ¿quién fue el alma de esto? Fue un caos, el segundo encargado de toda la parte electromecánica, de las plantas diésel, Nelson Venegas. Él era el jefe técnico, yo era el jefe del aeropuerto, y tenía que organizar y darle forma. ¿Qué hicimos? Le dimos media hora al que quisiera, voluntario, hacer un programa. Entonces algunos ponían pura música mexicana, otros los radios de la fiesta, recibían información por Morse desde el continente y transmitían algunas noticias. Y así cada uno ponía sus habilidades para sacar la radio manuquera. Después tuvimos con el tiempo muchas cosas buenas porque eran emisiones sin ninguna técnica, o sea, desparramábamos en todas las frecuencias. Y a veces de Polinesia recibíamos por Morse felicitaciones por la música que se transmitía. Nuestra idea era solamente ponerlo en la isla, pero por armónicas y todo esto que iba a las muasferas chocadas y volvían, se recibía esta señal muy lejos, muy lejos. ¿Y la comunidad Rapa Nui cómo participó en la radio? ¿Cómo? ¿La comunidad Rapa Nui cómo participaba en la radio? Después la hicimos participar. Al principio no porque era muy técnica la cosa, y después ya empezamos a todos los que, los Rapa Nui, algunos que quisieron poner su música, poner sus cosas, y de ahí empezó ya a tomar vuelo. ¿Recuerdan los primeros programas, algunas primeras personas que tenían...? No, no, Nelson Venega. ¿Y los Rapa Nui, se acuerdan de alguno? No, no me acuerdo. No me acuerdo de este momento. ¿Qué año fue la manuquera? ¿Fue la primera radio? La primera radio. ¿Qué año? Yo te digo, que fue el 66. ¿No? El 66.